Es que yo no quiero nada que no sea bueno para mí. No hay nada peor que tener un montón de cosas que le van a alejar de Dios en lugar de atraerle más a Él. Y déjeme decirle algo, mientras más tiene, más debería dar. Empiece donde está, dando una porción de lo que tiene, sin importar cuán pequeña o sea. ¿Quién es una de las mujeres más famosas en la Biblia? La mujer que dio algo que valía menos de un centavo. La ofrenda de la viuda. De hecho, no hay ni siquiera una moneda tan pequeña como lo que ella dio. ¿Cuántos recuerdan la moneda fuera de circulación, el mil? Ay, Dios mío. O sea, yo y dos más. Ahora me siento antigua, de verdad, ayuden. Tienen que recordarlo, la moneda mil, habían rojas y verdes, ¿verdad? Voy a hablarle por acá a los ancianitos. No eran, eran de plástico, ni siquiera eran de metal. Era algo como plástico, creo. Sí. Así que, uno podía comprar algo que costaba dos dólares y centavos y tres mils. Bueno, sí, ¿y qué? Bueno, eso ya caducó. Pero, digamos que esta viuda, que ella dio dos moneditas mils, que es menos de un centavo, y aún, ella es aún mencionada en la Biblia. Así que, no hablamos de cantidad, sino de sacrificio. Y Jesús dijo que ella dio todo lo que tenía. Pero ustedes solo dieron un poquito de lo mucho que tenían. Y yo creo que Jesús no está tan preocupado por lo que damos como lo que nos queda. Después de dar. Amén, ¿verdad? Voy a quitar el tema del dinero. ¿Sabe que la gente le habla del dinero en todo lugar donde va, pero el único lugar donde le ofendes en la iglesia? Miren, si lo piensa, rápidamente entiende por qué el diablo ha hecho tanto daño en esa área. Tanto que la gente siempre piensa que si un predicador habla de dar, está tratando de meterse en su bolsillo. Estoy contenta que alguien me enseñó a dar. Estoy agradecida que entré a la iglesia en un tiempo en que la gente no se ofendía si se les hablaba de cómo podían prosperar y cómo Dios quería bendecirles. Pero uno no puede desbalancearse. Ponga a Dios primero. Amado, quiero sobre todo que prosperes y tengas salud como prospera tu alma. A medida que maduran, quiero darles todo lo que posiblemente puedan. Pero Dios no nos dará más de lo que podemos manejar. Por eso, necesitamos orar por las cosas espirituales y que Dios añada lo material como Él quiera y piense que es correcto. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!